¡Párense! Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Lo primero que edité fue una película que se llama La Jaula de Oro, fue hace como dos años. La Jaula de Oro tuvo mucho éxito en Cannes, en El Mundo, ganó como muchos premios. Yo en México gané el Ariel. No me divierto tanto de ver la película, sino me divierto de ver qué pasa con los que ven la película, qué reacciones tienen. Mi nombre es Paloma López Carrillo, soy editora, tengo 31 años y soy de México. Para mí es muy lindo cuando estás tú sola editando y encuentras como el corte, o como cuando tienes la secuencia terminada. Para mí ese momento es como... O sea, de todo el desorden o todo el universo de material que tenías, llegar como a eso es muy, muy lindo. Primero sí creo que tienes que ser muy ordenado en tu trabajo, muy meticuloso, muy obsesivo con las cosas también. Y con mucha paciencia, muchísima paciencia. Perfecto. Para mí la verdad es que era... No me lo esperaba que quedara seleccionada y ahora que estoy aquí pues es como un aprendizaje enorme, ¿no? Porque convives como con profesionales que tienen mucha experiencia y te dan como que sus tips, sus trucos. Es como aprender constantemente, aprendes de todo, de todo, de todo. ¡Suscríbete al canal!